Le damos un fuerte aplauso, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Ok. Yo no me escucho muy bien, pero me voy a fiar de ustedes. Me voy a pasar un poquito rápido, pero me voy a detener, sí, lo que es más importante en la presentación. Seguramente, si ya vieron las charlas anteriores, pues ya hay muchos conceptos que voy a repetir. Pero lo que les quiero comentar es, o les vengo a contar en esta charla, sobre lo que está pasando en términos de nuevos productos financieros y cómo se hace innovación en todo este sector nuevo, o relativamente nuevo, que le llamamos FinTech. ¿Ok? Por supuesto me pueden interrumpir y pues vamos a avanzar. Sabemos desde Cubo Financiero que la innovación está en el ADN de la banca. Eso siempre ha sucedido. Desde el primer billete chino que se veía más o menos así, hasta el primer Bitcoin que apareció en el 2008 y lo que ha venido después. También hay algunas cosas que no cambian en el sector financiero. Cada vez que ustedes piden un préstamo, es más o menos lo mismo. Monto, plazo, fecha de pago, etc. Eso no va a cambiar. Es lo mismo desde hace muchísimo tiempo. Pasó con el primer préstamo. ¿Recuerdan ustedes el código de Amurabi y todo esto? Básicamente te cuenta algunas cosas de cómo se hacían los primeros préstamos. Eso es igual ahora, como ahora también con los préstamos en línea. Las finanzas son el motor, son un gran motor para la innovación. En eso creemos firmemente. Asimismo los bancarios italianos, así como ellos innovaron con la contabilidad, hace como 500 años. También ahora, o en su momento, ese personaje llamado Satoshi Nakamoto inventó blockchain, que no es sino un libro de cuentas súper, súper sofisticado. ¿Cuándo llegará la siguiente disrupción en la banca? Es algo que nos estamos preguntando nosotros todo el tiempo. En los últimos 50, 60 años han pasado un montón de cosas. Desde la primera tarjeta de crédito, que se veía más o menos así, en los 50. Las primeras computadoras para sistemas bancarios, ahí por los 50, 60. Esa es una IBM 380, si no me equivoco. El primer cajero automático, que era una cosa así muy chistosa. Entonces llegó Internet ahí por los 70 y todo lo cambió, como nosotros bien sabemos. No solo cambió la arquitectura de las comunicaciones, sino también toda una arquitectura social y también de muchas áreas del conocimiento. Eso no deja de lado a las finanzas. ¿Me están oyendo, verdad? ¿Sí se escuchó bien? Perfecto. Imaginen todo eso combinado con la movilidad. Entonces todos estos efectos se van exponenciando, que es algo que más o menos todos ya sabemos. ¿Cómo está innovando FinTech a la banca en estos días? De varias maneras. Yo quisiera mencionar tres aspectos principales y llévense esos puntos. Es lo que creemos. En primer lugar, innovamos con datos. Esa foto de ahí atrás es la de un centro de datos de Google. Porque estamos generando datos todo el tiempo. No uno, ni dos, ni miles, sino billones. Y billones en español, no miles de millones. Sino realmente una gran cantidad de datos conductuales, datos sociales. Algunos le llamamos que es vigilancia masiva, sistematizada. Eso también es cierto. Pero por otro lado, también tiene algunos efectos interesantes. Como poder predecir cuál es la mejor manera de darles un préstamo, adaptar los productos a la medida. Es un poco el fin de obtener todos estos datos. Y además es cada vez más barato. Y cada vez es más fácil obtenerlos. Podría decir que también es cada vez más peligroso. Y hay un compromiso entre toda esta gran cantidad de datos y los temas de privacidad, anonimato, etc. Estos datos no serían nada si no hubiera algunos algoritmos. Si no hubiera mecanismos o procedimientos especiales para obtener algo interesante de todos ellos. Si los datos son el oro en la mina, los algoritmos son sus mineros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si ustedes son computólogos, físicos, científicos de datos, lo saben perfectamente. También todo esto tampoco significa mucho si al final del día la experiencia con los productos financieros es pobre o es mala. Es como un gran sistema computacional al que no le entiende un ser humano. Que eso ha pasado durante mucho tiempo. A últimas fechas ya se habla mucho de UX o de experiencia de usuario. Eso también está impactando a la banca. Y nosotros creemos firmemente que la experiencia es el producto. Y eso Apple y Steve Jobs y todo este movimiento nos lo han enseñado claramente. El producto es la experiencia. La experiencia es el producto. Entonces se resume que es innovación para nosotros. Datos, algoritmos, experiencia. Así es como más o menos podemos modelar. Y va más allá del área fintech. En cualquier área del conocimiento podríamos hablar un poco de esto. Creemos que de esta manera están haciendo una nueva clase de productos financieros. Piensen en este dato que salió hace unos dos o tres años. 71% de los millennials prefieren ir al dentista que ir al banco. Eso plantea un reto muy importante para la banca. De cómo presentar los productos financieros, accesibles, móviles, interesantes, con gamification, etc. Piensen en este otro dato interesante. Starbucks. No sé si este dato salió la semana pasada. Decían, tiene como 20 millones de usuarios en estas tarjetitas de premios. Yo no soy muy fan de Starbucks, pero sé que hay mucha gente que los utiliza. Y tiene ahí un montón de puntos y tal. Y fíjense ustedes, maneja una tercera parte del dinero de American Express. Imagínense en un futuro que gracias a su comportamiento, porque piden cappuccino y con latte y no sé qué, son más propensos a no pagar. Pero si ustedes piden un café americano con leche entera todos los lunes, pues son mucho menos riesgosos. Ese tipo de datos los puede tener Starbucks en el futuro. Si mira el futuro, si mira un buro de crédito. Porque tienen datos, tienen algoritmos y tienen una gran experiencia. ¿Qué sigue con todo esto? Nosotros creemos que lo que viene es una hiperconexión de las cosas. Cada vez más, tú no puedes crear una startup hoy en día si no expones una API interesante. Si no pones puntos de contacto para que otras empresas y proyectos se conecten y tú te conectes con ellos. Para ir creciendo y escalando. Porque uno no puede solo. Eso ya nos lo dice la economía colaborativa desde que nació el software libre con Stallman, hace como 30 años. Las APIs conectan todo. Este es un banco que me llamó la atención. Es un banco brasileño, se llama Original. No comenzó desde cero, solo usó APIs para escalar. No hizo el core bancario, no hizo la interfaz de usuario. No programó muchas de las cosas que tradicionalmente se harían desde cero. Ellos pensaron desde una filosofía de startup, vamos a utilizar APIs. Y próximamente, me parece que en un par de meses, van a exponer su propia API para que otros bancos y otros emprendedores se conecten con ellos. Suena interesante. Es otro enfoque completamente distinto de banca. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en Cubo. Es un proyecto de una empresa llamada EFL. Imagínense que no tienen historial crediticio, pero quieren aplicar para un préstamo. En México, la gran mayoría de las personas e empresas que les quieren prestar, van a mirar todo su historial de pagos. Pero si no lo tienen, estamos excluyendo a una gran cantidad de la población. Con EFL y este proyecto, podríamos otorgar en un futuro préstamos, solamente con un buen examen psicométrico. Y con algunos datos de sus redes sociales. Ahora estamos haciendo un piloto y un experimento, pero parece que es interesante. Ellos ya probaron este modelo con miles de préstamos. Hablando de APIs y de datos, SIP Science hace algo que me parece destacar. Tiene un API para detectar riesgos en tiempo real. Nada más por la manera, por ejemplo, en la que llenan ustedes el formulario para aplicar a un préstamo. Si cambiaron el nombre, si escribieron con mayúsculas, cuántas veces cambiaron la fecha de nacimiento. Ese tipo de cosas mide esto y en tiempo real. Hacia allá vamos, hacia ese tipo de productos vamos. Otra tendencia muy importante que sabemos es los móviles. Adiós sucursales, adiós cajeros. Ese es otro banco brasileño, New Bank. Es banca 100% móvil. Incluso tiene una aplicación en Apple Watch. Y lo que viene, no solo Apple Pay con los nuevos sistemas de pago, también Bitcoin, también otras plataformas mucho más libres y abiertas para hacer pagos con móviles y nada más firmar con el dedo pulgar. Estamos viendo que la persona ahora sí va a estar en el centro de la banca. Porque le conviene a la banca, claro. Facebook hace marketing financiero, gracias a los datos de Facebook, podemos hacer marketing mucho más, de manera más única y más personal. Esa es una tendencia. Facebook próximamente, a través de tus comportamientos de pago, te puede dar, por tus comportamientos en la red social, te podemos otorgar un préstamo. Ya hay proyectos que lo han hecho. Este es un tipo de nuevas empresas que están surgiendo para la banca. Marketing personalizado y en tiempo real, a través de sus comportamientos en redes sociales. Este es un robot, Lending Robot, que está en Estados Unidos. Ustedes tienen inversiones allá. A través de un API se conectan a sus inversiones y el robot las hace de manera automática. Y las optimiza con el tiempo y va aprendiendo. Esto es cierto. En México no es la excepción. Hay un montón de empresas que están desmenuzando a la banca. Poco a poco y cada vez más rápido. Esto es, hace unos meses, Finovista sacó este mapa. Son como poco más de 130 startups fintech. Y cada vez más que están haciendo eso. Crábense muy bien esta imagen. Todos los servicios que están sustituyendo a la banca. Quitamos el logo, pero ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? Y hay muchas empresas mexicanas que están haciendo cosas interesantes. Clip recibe pagos desde su teléfono. Cada vez más fácil. Save Up para ahorrar. Por allá hay alguien de Save Up. Albo, un app que reemplaza el banco. Que es como un app que lleva así como tus analytics bancarios. Que eso me parece muy interesante. Truebios, todos tus pólizas o seguros en una sola aplicación. Son el nuevo tipo de productos e innovaciones financieras. Volavit, que es un acceso mucho más sencillo a la economía de Bitcoin. También como Bitson y otras empresas. ¿Qué dice Bill Gates al respecto? Dice, necesitamos a la banca. Pero ya no necesitamos a los bancos. Sale fuerte, ¿no? Que este hombre lo diga. Ahora miren esto de Francisco González. Él es CEO de BVA. Dice, más de la mitad de los bancos del mundo desaparecerá debido a la disrupción de la industria digital. No hay nada más cierto que eso. Y miren que lo dice. ¿Qué tipo de banca quiere la gente? ¿Qué tipo de servicios financieros queremos? Que sean inteligentes, que sean cercanos. Porque no lo son. Que sean abiertos, que sean colaborativos a través de APIs. O a través de otro tipo de procesos. Que empoderen a las personas en sus negocios, en sus proyectos. Eso es lo que queremos de los servicios. Por eso, Cubo, porque vengo a hablar a nombre de Cubo. La innovación tiene un propósito transformador y altamente social. En eso creemos firmemente. Hemos a la fecha otorgado más de 100 millones de préstamos productivos. Todo a través de internet. Básicamente, una aplicación en línea que vamos optimizando constantemente. ¿Qué queremos? No solo Cubo, sino toda la industria fintech. Realmente queremos revolucionar las finanzas en México. Y lo estamos haciendo de esta manera. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta que se pueda contestar. Hola. Ya conozco más o menos de ustedes, sobre todo por sus intervenciones. De Cubo. Ok. De Cubo. Bien o mal. ¿Perdón? Bien o mal. No, bien. De hecho, la pregunta es. Entiendo que una de sus líneas de financiamiento o formas de financiar es con, digamos, yo tengo una cafetería, otro ahorrador o otra persona que ahorra con ustedes, pone su dinero y ese dinero va, y ese dinero es el que me prestan ustedes. Entonces, pero, lo que se me hace interesante que escuché en esa entrevista en imagen, es que el dinero que hayas tomado, no sé, de él, nos conectamos para que él me pueda dar seguimiento a mí. ¿Cómo haces esa selección de los inversionistas y del que quiere tomar un préstamo con ustedes? Mira, voy a comenzar con la selección de los inversionistas, que es la más fácil. Porque si es alguien que tiene, en nuestro caso, desde 10 mil pesos, puede hacer una cuenta en Cubo y meterlo como cualquier cuenta bancaria, ¿no? A partir de ahí puedes meter tanto dinero como tú quieras, 100 pesos, 10 pesos, lo que tú quieras. Al final, imagínate que esos 10 mil pesos los vas a distribuir en pedacitos de 100 pesos en 100 personas. Lo que sí es difícil y que es un reto y es una cosa muy difícil para nosotros, es cómo conseguir gente que tenga buen comportamiento de pago. Porque yo no te voy a poner, yo no quiero que le prestes a personas que no te van a pagar. Entonces, es por eso que utilizamos buro de crédito, cada vez estamos usando otros modelos, Facebook, redes sociales, incluso el comportamiento dentro de la página. Para ser mucho más precisos a la hora de presentarte una especie de marketplace financiero, donde tú escoges los mejores proyectos. Esto es crowdfunding, pero para créditos. Al final, lo que tenemos es, pienso yo, uno de los mejores productos en México para invertir. Donde si no haces nada, ganas el 8% anual. Cuando un banco te da, todos sabemos, bien poquito. Pero si optimizas tus inversiones y eres bueno eligiendo los proyectos y todo eso, puedes ganar hasta el 20%. Hasta sin mucha dificultad. El problema para nosotros es cómo conseguir a buenos acreditados. Y somos sumamente rigurosos. Es un dato, de cada 10 personas que nos piden dinero, solo le prestamos a una. Hola, buenas tardes. Hola. Estuve ahorita escuchándote tantito y tengo dudas sobre su negocio. En sí, las variedades de productos que ustedes manejan es inversiones, prestan y qué más hacen. Nada más. Solamente préstamo e inversión. No vine a vender, pero damos préstamos para negocio, para salud, para educación. Préstamos personales productivos. Eventualmente, y eso esperamos hacerlo a finales de este año, quizá. Préstamos para pymes, para startups, que son de tamaños más grandes. Ahora los tenemos como de 5 mil hasta 150 mil pesos. Queremos prestar mucho más para emprendedores. Bueno, pues vamos a concluir esta charla. Le damos un fuerte aplauso a Alan, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.